La marcha por el orgullo LGBTIQ+, en Tuxtla Gutiérrez, promete ser multitudinaria en este 2022 y pretende visibilizar la diversidad y que se reconozcan los derechos de este sector poblacional. Vuelve la marcha en la misma intensidad que se viene en los últimos años porque ha crecido mucho la participación. Poco a poco hemos ido superando y participan más las familias, participan también muchas personas que antes no se animaban. La marcha del orgullo es la culminación de una serie de actividades que comenzará este 13 de mayo con una protesta frente al Congreso del Estado a propósito del Día contra la Homofobia y el 16, en el mismo recinto, habrá un pronunciamiento en torno al matrimonio igualitario. El día 11 de junio es la marcha por el orgullo LGBTIQ+, de nuestro Estado. En el Parque de la Mujer Soldado vamos a iniciar y posterior a eso vamos a avanzar hasta llegar a la 16 poniente, al Parque de la 16 poniente, en donde haremos el cierre de la marcha. Si se espera que la Marcha del Orgullo sea multitudinaria, se debe a que en los últimos años la participación activa de las mujeres ha ido en aumento. El año pasado nos pudimos dar cuenta que participaron un montón de mujeres y de verdad me dio muchísimo gusto y me da muchísimo gusto que esta vez las mujeres, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres transexuales, que estemos presentes en la marcha porque somos parte de esta comunidad, somos parte de esta lucha y tenemos que estar ahí para hacernos visibles. De manera muy fuerte están participando las mujeres lesbianas porque antes había un poco más vergüenza y pena por esta doble discriminación de ser disidente y de ser mujer y poco a poco hemos ido superando. En Chiapas se espera que además de Tuxtla, otros municipios realicen marchas del orgullo como en años pasados. Hasta ahora está confirmado que en la capital será el 11 de junio, en Arriega y Comitán el 18, en Palenque el 25, en Tapachula el 26 y en Cintalapa el 28 de junio. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.